No No creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi a tu lado Si, abandono tus besos tu cuerpo Que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi a tu lado Si, abandono tus besos tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste ты no sabes querer Me fallaste Chica Qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer De verdad, abusaste de mis sentimientos Me fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molesten las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que saciaba mis pensías Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Muchacha, pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste ¿Y de qué manera?